Gloria a ti Señor los tiempos lo indicará habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñaron que es cuando más preparado debo estar y el regresará es cierto como respirar y un pueblo de ropas blancas viene a buscar ya es tiempo de estar preparados porque el pronto entra y te levantará en un abrir y cerrar de ojos será habría habido querido ni siquiera será solo cuando te la cedas entonces tu voz no puede contar que es cuando más preparado debo estar y el tiempo final y el regresará es cierto como respirar y un pueblo de ropas blancas viene a buscar ya es tiempo de estar preparados porque el pronto entra y te levantará y te levantará y te levantará y te levantará Aquellos que han muerto creyendo que así será Y por vivir rodeado en su gloria, en su paz Vive, yo regresaré Siento como respirar Y un pueblo lleno de pasajas viene a buscar Ya es tiempo de estar preparado Porque pronto vendrá y me levantará Ya me levantará Ya me levantará Puede ser hoy cuando él regresará